Música Este jueves la cofradía de los diablos danzantes de Turiamo celebraron el día de Corpus Christi en la iglesia de 23 de enero en el estado de Aragua. Nosotros celebramos hoy el día de Corpus Christi, ese es un día sagrado, Corpus Christi es la hostia consagrada del Padre, esa hostia que usted ve que el Padre se lleva a la boca, ahí lleva al Santísimo Sacramento del altar. Cada Corpus Christi se hace una danza ritual protagonizada por los llamados diablos danzantes en diferentes zonas del país. Cada año los miembros de la sociedad del Santísimo, por promesa de diferentes índoles, se atreven a vestirse del temido Lucifer vistiendo ropajes coloridos y máscaras que los asemejan con la firme intención de rendirse ante el Santísimo Sacramento. De esta forma los devotos del Santísimo reafirman su condición de pertenecer al colectivo religioso. Nosotros le hacemos una humillación al diablo, nosotros nos disfrazamos de diablo y nos humillamos ante el cuerpo y sangre de Cristo, que es la hostia que tiene el Padre en ese momento. Es importante señalar que de las 11 cofradías declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 5 son del estado de Aragua. ¡Gracias!